Somos un reservorio natural, cerquita del río, todo lo que corresponde a la megafauna de la provincia de Buenos Aires o la llanura bonaerense. Nosotros tenemos el privilegio de encontrar periódicamente grandes cantidades de restos fósiles. En este caso, de un glosoterium, parte del miembro inferior, parte del fémur, que vecinos de la calle Julio Argentino Roca, al 200, haciendo una obra de un pozo ciego, nos avisan a la Dirección de Cultura y a la Casa de Ameguino. Y enseguida lo que nosotros hacemos es activar un protocolo donde se lo llama a un paleontólogo, en este caso el licenciado Gabriel Acuña Suárez, que fue la persona que hace los trabajos correspondientes para sacar y extraer del suelo lo que se halló. Es decir, nosotros como Casa de Ameguino, con Carlos Petrone, como jefe de departamento de lo que es la casa en sí, el museo, asistimos. Nosotros lo que podemos hacer es asistir al paleontólogo. No podemos tocar el hueso, no podemos incluso tirar datos que no corresponden, simplemente es una asistencia técnica que se le da al paleontólogo, que en este caso, como dije, Gabriel Acuña Suárez hizo un trabajo que tardó 35 minutos nada más en extraer este pedacito de hueso, que vuelvo a repetir, un glosoterium que tiene una antigüedad de 70.000 años. Lo interesante de este descubrimiento es que es muy antiguo, son restos fósiles que van arriba de los 50.000 años. Entonces, dentro de la megafauna que habitó la provincia de Buenos Aires y que habitó Luján, es un hallazgo muy importante, porque lo interesante es que este tipo de hallazgos te demuestran cómo era Luján en aquel entonces, que era Luján en la antigüedad, en la megafauna, esto de aclarar siempre que nosotros en esta zona dinosaurios no tuvimos, reptiles no, sino que lo que vamos a tener son mamíferos del Pleistoceno. Nosotros en Provincia de Buenos Aires, en la época que los dinosaurios habitaban, los reptiles más que nada, habitaban la Patagonia, lo que es el Cuyo, la provincia de Buenos Aires aparentemente estaría tapada de agua. Entonces, producto de las glaciaciones y producto del cambio de clima, las especies que habitaron lo que es el Luján actual son megamamíferos, o sea, del Pleistoceno, que tiene una antigüedad determinada hasta los 140.000 años, más o menos. Hay paleontólogos que se dedican a esto por tener una licencia, no solamente el estudio, sino también el permiso desde el Estado Nacional, desde la provincia de Buenos Aires, en lo que es la tutela de los huesos. Es decir, uno puede encontrar bajo tierra, en su casa, en su patio, algún resto fósil, pero hay que saber que eso es del Estado Nacional y que está penado por la ley si uno intenta extraerlo por su cuenta. Esto es simple. Ahí la familia Silva, que es en el inmueble donde se encontró esto, fue muy correcto lo que hizo, porque avisó enseguida, se tardó 35 minutos en sacar este pedacito de hueso y después se continuó con la obra. Esto también es para que lo tengan en claro la gente. Si se encuentra algo, se llama a los profesionales, en un ratito se arma la escena paleontológica, se sacan los restos fósiles y después se continúa con la obra. Eso está bueno para tenerlo en cuenta. Gabriel Acuña nos decía que es importantísimo dar a conocer estos hallazgos, y a nosotros nos pasa, porque no solamente te remite al pasado, sino que también para qué querés tener un hueso en tu casa, que no sabés de qué especie es, que sabés que es antiguo, pero no sabés de qué especie es, y que viene un paleontólogo y te dice de qué especie es, qué hábitos tenía, por qué estaba en este lugar, y es un poco lo que pasó con el glosoterium que se encontró. Más o menos a unos 1,80 metros, 2 metros aproximadamente, con un reservorio de tosca, que también es importante aclarar esto, es importante no solo el hallazgo del hueso, sino todo lo que está alrededor. El suelo te puede decir muchas cosas, lo que está alrededor del hallazgo. En este caso, Gabriel Acuña nos comentaba que para la época que vivió este animal, no existía el río Luján, ¿no? Entonces uno se cree que el río Luján existió siempre. Y efectivamente lo que uno tiene eran lagunas encadenadas, que con producto del cambio de clima, en algún momento se juntaron y formaron lo que es el río actual, ¿no? Pero al momento que existía este animal, hace 70.000 años, seguramente donde se encontró el hueso era el lecho de una laguna, ¿no? Y también una de las cosas que nos contaba, que llama la atención, es por qué se encuentra un pedacito de hueso y notó un esqueleto completo, ¿no? Y eso es importante aclararlo que por la fisonomía del hueso y por donde estaba, seguramente fue un animal que murió de adulto y que los carroñeros después, bueno, se comieron los restos del animal. Y que posiblemente un carroñero haya arrastrado una presa y la comió donde se encontró el esqueleto. El esqueleto quizás esté diseminado en un montón de lugares o quizás esté unos metros más a la izquierda, más a la derecha, pero bueno, una de las teorías que se manejan es esa, ¿no? Que los carroñeros se lo llevaron y bueno, por eso se encuentra solamente un fragmento de un hueso y notó un esqueleto completo. Acá tuvieron los hermanos Ameguino investigando. Nosotros estamos en la Casa Ameguino, ¿no? Que es un monumento histórico nacional, que es un museo que tiene ya 20 años de apertura y que ellos estudiaron mucho esta megafauna, el fray Manuel de Torres con su descubrimiento del megaterio que dio la vuelta al mundo, que lo encuentra cerquita de Apolo Nuevo, el doctor Muniz, es decir, hubo mucha gente que se dedicó a esto de recolectar y clasificar huesos, José Miñones, Juan Carlos Recaray también, es decir, siempre tuvimos una cultura en Luján de cuidar el patrimonio y sobre todo el patrimonio paleontológico, que es muy importante. Luján es considerada la cuna de la paleontología nacional, entonces, con más razón, los europeos en el siglo XVIII venían a investigar el río y los arroyos afluentes del río Luján porque somos, insisto en esto, ya lo dije dos o tres veces, somos un reservorio natural. Tenemos un informe preliminar, pero bueno, se van a hacer los correspondientes estudios, que eso obviamente va a estar a cargo de la gente de la Universidad de Luján y que después, si en un momento, cuando una vez que esté todo desarrollado el estudio de este resto fósil, va a venir a la Casa Meina y va a estar en exposición en este museo. Bueno, la verdad que teníamos la necesidad de hacer otro pozo, como mencionaste, bueno, no tenemos la posibilidad de tener cloacas, los pozos son viejos, lo hicieron mis viejos hace mucho tiempo, ya son mayores, y bueno, comenzamos a hacer el pozo, lo empezó a hacer mi cuñado, y al llegar al metro y medio empezó a encontrar lo que aparentemente ya encontrás lo que es tosca, en el cual empezó a romper, pero empezaron a salir pedazos y nos dimos cuenta que no era tosca. Y empezamos a soscabar a los costados y apareció lo que es un hueso bastante grande, que en principio uno piensa que es un animal, pero no era, un animal era mucho más grande. Lo que hicimos es agarrar un pedazo de esos huesos y llevarlo a agropatología, y ahí nos dijeron que pertenecía a algo que no era animal, que era un fósil, pero sin no más saber más datos, así que de ahí nos derivaron al Museo Ameíno, y bueno, y ahí empezó lo que es esta locura, porque no me iba a encontrar un dinosaurio o un mamífero en el patio de mi casa, no lo hubiese pensado ni imaginado. Bueno, y ahí nos encontramos con esta gente que nos vinieron a dar una mano, que lo estuvieron analizando, sacaron este pedazo, nos comentaron un poco a qué animal podría pertenecer, y nos dijeron que hace 70.000 años en esta zona era zona de mamífero. Y bueno, esa es la información más o menos que tenemos, que podría ser un perezoso bastante grande de la época, que murió alrededor de esta área, o algún animal lo haya comido y dejado parte de eso acá, y el asombro, el asombro de mis viejos, de mi familia, de la gente de acá que me llama, que me pregunta, y la verdad que no lo esperaba encontrar eso en el patio de mi casa. ¿En qué momento se dieron cuenta o imaginaron o se les dio por pensar que no era un hueso normal, que tenían que pedir ayuda en especialista, que tenían que preguntar qué era lo que tenían en el patio? En realidad fue mi cuñado que se dedica a hacer estos tipos de pozos, y él al hacer tantos pozos ha encontrado muchísimos huesos de animales, además en campo, en animales grandes, y él se dio cuenta que no podía pertenecer a ningún animal por la estructura ósea ni por el pedazo de hueso que era, entonces, bueno, mi hermano fue el que fue a abramatología para ver qué animal era o qué podía pertenecer, pertenecer, y ahí ya mismo nos dijeron que no era de ningún animal conocido, bueno, y que era algo más antiguo, que era un fósil, y el asombro de ese momento, ya no sabíamos qué hacer, yo traté de comunicarme con Flor y Fauna de Capital, de Buenos Aires, llamé a un par de canales, la verdad no sabía a quién llamar ni quién me podía dar una mano con esto, porque es algo que no me lo esperaba, y bueno, es decir que se acercó esta gente de la Meguino, que vino un paleontólogo, lo estuvo viendo con su equipo, hasta que los trayeron, y era solamente un pedazo, por lo que nos contaron, un pedazo de fémur, de este animal que podría ser un, como un oso hormiguero, o un animal de esos, más de 3 metros de altura y más de 1000 kilos de peso, y bueno, esa es la información que tengo, la parte que me dieron ellos, ¿sí? Por suerte reaccionamos bastante bien en, lo primero, ir a consultar, no sé cómo a veces ha reaccionado otras familias, si digo el pozo, si no le hubiese dado importancia al asunto, pero bueno, queríamos saber qué era en realidad, qué podía hacer, y bueno, tratamos de hacer lo mejor posible, que era, esta tarde, averiguar qué era, y a quién me diera ayuda. Así que bueno, eso fue lo que hicimos, ir a acercarnos ahí, que no sabíamos tampoco, no hay muchos centros acá donde podés ir, no se nos ocurrió eso en primera instancia, y creo que fue la mejor medida. Estamos todos atentos a la niña, que está aquí, que es la hija de Juan, porque claro, estamos al lado, al ladito nada más, de lo que es este pozo, que es donde se encontró este fémur, incluso si podemos mostrarlo de este lado, está, por eso la atención, mientras hacemos la nota, que la nena no se acerque demasiado, ¿eso ahora ya tienen autorización para continuarlo, se puede seguir? Sí, porque, a ver, nosotros pensábamos que podía estar toda una pieza más grande, pero solamente sacaron esa parte del fémur, y listo, como que nos dieron la orden, como que sí, que podemos seguir con nuestras vidas, que ya no había más nada, pero bueno, nosotros estamos a la expectativa, porque hay que seguir con el pozo, y bueno, si encontramos algo más, damos aviso. Bien, estamos en la casa de la familia Silva, en el patio donde se encontró este fémur, estamos trabajando alrededor de este pozo ciego, que pasó de ser una obra cotidiana en el patio de una casa, a hacer noticia durante toda la semana, con mucho cuidado estamos trabajando, por supuesto, todos aquí, pero no queríamos dejar de mostrar esto, de mostrar lo que es, que en el patio de tu casa tengas noticia. La verdad, la verdad que no lo esperaba, ni tampoco me lo hubiese imaginado, haber encontrado esto, con el asombro de tener un animal de 70.000 años, enterrado en el patio de mi casa, y solamente a un metro y medio. Bueno, después me llamaron, imaginate, de todas partes, muchos, mis amigos, colegas de trabajo y demás, y todo incrédulo con la noticia, de cómo iba a tener un dinosaurio, bueno, no es tampoco un dinosaurio, pero un mamífero de esa época, a nada, a un metro de mi casa. Incluso interiorizándote ahora, porque ya sabes mucho más de la fauna lujanense. Tal cual, tal cual, estoy aprendiendo muchísimo, y se despertó la curiosidad de saber más sobre esto, de qué tipo de animales vivían en el patio de mi casa. Y bueno, eso es lo que aprendí hasta ahora, y lo que leí, me informaron, que Luján se componía de una formación de lagunas, y después terminaron en lo que es el río Luján, y en esa época vivía este tipo de animales.